Los empleados de DirecTV tienen una promo que emociona. ¿Sabés qué? Dejá, mejor te lo cuento yo. Les damos un DECU HD sin cargo, con tres meses del pack HD. También te conectamos otra tele gratis. Y súmale dos pelis. Sí, el fin de año nos pone pavotes. Llámanos. DirecTV, una promo emocionante.